¡Hola! Soy Francia Barabana Calizabor y hoy vamos a tener una clase privada. Vamos a ver qué tal, chicas. Tengo un amigo que quiere ser colombiana y quiere una novia colombiana. Entonces yo le dije, si quiere una novia colombiana, tiene que aprender a bailar. Vamos a ver cómo le va a mi pequeño y diminuto amigo Kevin. ¡Ay! Ok. Ok, Kevin. Ok, Kevin. ¡Sabor! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Pico de sombrero! ¡Ya! ¡Va ganando! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Y dos! ¡Eso! ¡Muevo! ¡Eso! ¡Uno! ¡Rap! ¡Cote! ¡A! ¡Uno! ¡Que en barranquilla es el gol! ¡Sensual! ¡Pole fin! ¡Pune sensual! ¡Uno! ¡Eso! ¡Recibe negar! ¡Volgu! ¡A radianos que no sabe lo que estoy diciendo! ¡Fınd fou! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ca! ¡Ca! ¡Cóce! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahí aprendió algo, ¿no? Bueno, chao.